Hola gentecillas, de aquí soy Seymaster con un nuevo vídeo de opinión sobre animes, la temporada de primavera 2018, la segunda parte, tendréis de fondo un par de partidas, unas cuantas rondas del Rainbow Six que me hice, ni malas ni buenas, en la segunda partida me saqué de MVP no se como todavía porque no hice una mierda realmente, pero bueno. Vamos a lo importante, hablemos de animes, ¿con cuál comenzamos? A ver, por ejemplo, Caligula, viene de un juego, así, para empezar, por lo general te puedes esperar o dos cosas, o es muy bueno o es muy malo, en este caso es, por raro que parezcan normalitos, está bien, no está muy mal, no está muy bien, está sin más. El diseño de los personajes es una puta maravilla, eso también hay que decirlo, la banda sonora está bien, el opening me gusta bastante, pero bueno, es una historia que se puede ver, no es un anime que yo recomendaría en un top de animes que tengo que ver muy obligatoriamente, es un anime que diría, bueno, vale, tienes rato, tienes un hueco libre para ver un anime, yo que sé, quieres disfrutar visualmente, mírate este anime. Por lo demás, poco más que decir, no sé qué tal será el juego, me han dado curiosidad, sinceramente, pero el final ha estado bien, supongo, ya sabéis que intento no entrar mucho en spoilers en las opiniones de su anime de temporada, sin algún anime, quiero hablar más, de forma más alargada, le hago solo un vídeo a ese anime, he criticado todo lo que hay que criticar, pero bueno, sobre todo en este anime gana mucho por los diseños, porque eso no es una maravilla, o sea, obviamente en sí el, lo que sé ya, el reconocimiento del propio diseño no es el juego, pero oye, lo han llevado bien al anime. No mucho más que decir de esta, que si pasamos al siguiente, Comic Girls, adorable donde lo haya este anime, el kawaii de la temporada. La mayoría de los personajes bien, a excepción de la prota-prota, con la que empezamos, ¿por qué? ¿Por qué digo que bien todos menos esa? O sea, mayormente, porque es muy sobre exagerado sus fallos respecto a hacer los mangas, no sé. ¿Cómo explicarlo? Me extraña que alguien con ese nivel que nos intentan mostrar, le publiquen algo, ¿sabéis lo que os digo? Porque al final del anime sí que tiene mejor calidad, después de haber estado el anime mejorando, pero al principio ya le publican cosas de vez en cuando, pero todo el rato le rechazan, no sé, es raro, ¿vale? Intentan hacer ver lo que es la evolución, sobre todo, y cómo hacen las amigas y eso, y todo muy adorable, y todo muy amigos, todo eso, pero flojea un poco eso, no tiene sentido que le estén publicando cosas, ¿sabes? Pero bueno, para disfrutar un rato de cuatro amigas Kawaii y el gatito, con un sombrerito, y la amiga que da miedo, está bien, es un anime que te puedes divertir viéndolo. Un poco más. Tengo un cruz muy fuerte en Tsubasa, porque yo y los tomboy tengo un problema en ese sentido. ¿Es un anime que recomendaría? Pues sí, si te gusta lo adorable, obviamente, si no, ni te lo pienses, pero si te gusta lo adorable, es un anime que recomiendo, está bien. Y si te gusta pues el tema de manga, dibujo y eso, también está bien. No muestra toda la realidad, pero tampoco es 100% ficción, ¿sabes lo que os digo? Está bien. Y con esto, jo, vale, que rápido, ¿no? Hemos ganado de dos ya, bueno, es que viene, lo importante viene con los siguientes. Sobre todo con el último, bueno, con los dos últimos. Pasamos al siguiente, Toji no Miko. Decía yo al principio, a uno exorcist con chicas kawaii, ¿eh? Y cuatro leches. A ver, tengo un problema muy grave con este anime, estuve a punto de ponerle un 5, le puse al final un 6, porque le tengo un amor enorme al opening, al segundo, y si dices, solo por el opening le ha subido un punto, sí, solo por el opening, por el segundo opening le ha subido un puntazo entero. Bueno, por ciertos detalles más también, pero es uno de esos animes en los que dices, todo le ocurre al prota porque es el prota, en este caso a las protas, ¿vale? Todo lo que ocurre a las protas, les ocurre porque son las protas. Todas las coincidencias posibles que tienen que darse sobre las protas, porque el resto, tienen un desarrollo más normal, más entre comillas realista, pero las protas es porque son protas. Y sabéis que yo odio eso. Con toda mi alma, critiqué Kimi no en agua un montón por eso, critiqué Death Note un montón por eso, porque cuando está guionizado me saca mucho de quicio, me molesta tremendamente que es así porque es así y punto. Aún así, les tengo cierto amor a los personajes, no hay un personaje que digas, te odio con toda mi alma, ni siquiera a los malos malos les llegas a odiar. Cada uno tiene sus intereses, no son solo malos porque sí. Hay una muy idiota, también es cierto, hay un personaje que es muy idiota, que le tengo un poco de asco pero no odio, pero... En ese sentido los personajes están bien hechos, pero de nuevo, caemos en el... las protas son muy protas. Harry Potter es Harry Potter, ¿sabéis? Pero bueno, es un anime que se puede ver. Lo que es el CGI, el 3D no está mal para lo que es otros animes, o sea, el movimiento de los personajes está todo bastante bien logrado, eso me sorprendió bastante. A propósito, que ronda más estúpidamente perdida fue esta, del Rainbow. Yo ya lo... bueno, pues intento disparar la seta, porque o sea, no me lo voy a desactivar, no me da tiempo. Pues bueno, Toji no Miko. Está bien, yo creo, está bien, para verlo. A mí, a mí, de nuevo, es como Death Note, es como Kimi y Unawa, a mí es que me molesta tremendamente eso, por lo tanto, no también se encuentra mi nota en este caso. A menos que os moleste tanto como a mí el sentido eso de... porque son protas son protas. Os lo podéis ver, porque está bastante bien el resto de cosas, pero... Si os molesta eso también, no os lo veáis, porque os va a descuadrar todo el rato. Así que, basta aquí, Toji no Miko. Pasamos al siguiente, Hinamatsuri, qué amor de anime, qué asco de protagonista, qué amor de personajes secundarios que perfeccionen todo el resto. Bueno, a lo mejor me pasa un poco, ¿vale? Pero para mí, uno de los mejores de la temporada. Empezó como una comedia que digo, este soba a ser una mierda, porque van a meter comedia en cualquier lado. Un slide for slide de comedia suele ser malo si no se lleva bien, hay que saber llevarlo. Pero este anime me sorprendió, ¿por qué? Porque el personaje principal, la Gina, le cogí todo el asco del mundo, y con razón, porque, madre mía, qué niñata más malcriada. Aún así, no se le odia, como muchos, le coge asco. Mita, por Dios, dale un sopapo de vez en cuando, aunque te mande a volar por los aires. Pero hay el resto de personajes, sobre todo Anzu y Hitomi. O sea, hay personajes a los que se les puede amar, y luego están estas dos, que las amas, y quieres darle lo mejor de la vida. Quieres darle un abrazo, les quieres decir que ya todo va a estar bien. Si da igual, si es que ya están bien, si es que son felices, pero... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué amor de anime, qué amor de personajes, en serio! Es unos animes en que dicen, los personajes secundarios están maravillosos, y el principal lo mataría, ¿vale? O sea, se podría pudrir en el mar, y me daría igual. Bueno, tampoco es eso, ¿vale? Pero... Lo recomiendo bastante, sin duda, para mí, de los mejores de la temporada. De nuevo, os va a costar aguantar a Gina, os va a... Cada dos partes vais a querer partirle muy fuerte la cabeza contra el suelo. Va a haber ese momento de coger a Anzu y decir, por favor, protect her, y Hitomi igual. Pero, uff, no sé, no sé. La evolución del personaje está muy bien hecha. Incluso con Gina, sí, tiene sentido el cómo acaba, al fin y al cabo, por lo que le rodea y por cómo es. No es que sea así el personaje solo porque sí, tiene un sentido, y eso a mí me gusta mucho. Es todo lo contrario a Tojinomiko, en ese sentido. No es que todo ocurra porque tiene que ocurrir, sino que todo tiene un sentido. Los alrededores, ¿sabes? El entorno cambia a los personajes de forma lógica. Al principio, para mí, habría sido los primeros capítulos, dos capítulos, que a lo mejor le habría dado un 6, un 7. No le he puesto un 9 porque ya es complicado que le ponga un ánimo un 9, pero se llevó su 8 bastante alto. Recomendadísimo, totalmente recomendadísimo. Poco más que decir, la animación me gusta bastante. El opening no me lo consigo aprender, por más que lo intento. O sea, cada dos portes en el AMQ, no sé si conoceréis la página, pero adivinad openings ahí online con gente. Lo fallo todo el maldito de dato cuando me sale, ya no tanto, pero maldito de opening. Os recomiendo verlo bastante, es muy disfrutable, menos por Gina, pero aún así, muy buen anime. Continuamos al siguiente, la mayor sorpresa que me llevé. Gran Crescenky. Vamos a parar un momento aquí, vamos a tomar un respiro. Vamos a tomar un respiro, vamos a respirar muy fuerte, ¿vale? ¿Cómo es posible? Yo no sé, ¿vale? Si esto viene de la propia novela ligera, porque no es novela ligera. O si es cagada de Iwen Picture al principio o obra maestra al final, no lo sé, ¿vale? No me la dijera, no puedo opinar en ese sentido. Me gustaría saberlo, a lo mejor me la acabo leyendo solo por conocer la realidad ahí. Pero es un anime que empezó como la mierda. Yo para mí, estuve a punto de dropearlo, pero ya me lo vi por las risas. Yo es un anime que al principio me tomaba a puras risas porque si no lo dropeaba. Pero me sorprendió. Es un anime que me sorprendió tremendamente. Y que ha mejorado mucho. Cada vez que he pasado un capítulo empezaba a mejorar. Al principio, en los primeros 5 o 6, cada capítulo iba peor y me reía un montón. Si no me reía, lo dropeaba muy fuerte. Así que, bueno. Pero a partir de... Llegando a la mitad, empieza a mejorar y mejorar y mejorar. Y no sé. Ahí... Es que incluso el punto... Este anime tiene tantas buenas cosas. Que el hecho de que... Comete el mismo error que Toji no Miko. En el sentido de que todo lo que le pasa al prota es porque es el prota. Y se nota. El resto del anime... Lo llevan al final tan bien. Y se recuperan de un inicio tan desastroso. Que no puedo ponerle peor nota que un 8. Lo recomiendo. Pero estábamos atentos a eso. A que al principio empieza mal. O sea, comienza mal. Y luego acaba mejorando. Y aún siendo uno de esos animes de... Eh, ¿es porque es el prota? No sé. El resto lo hace muy bien. Bueno, tampoco lo haga muy bien. No es una obra maestra. Pero... No sé si me entendéis. Está bien llevado todo el resto de cosas. Tiene un plot twist que me sorprendió. Vale. No, yo le dije... Joder, el mejor plus del... No, pero me sorprendió. Aunque sí es cierto que en el momento... Justo antes de mostrar el plot twist... Dije... Va a ser esto. Y fue esto. Pero bueno. No me lo imaginé hasta ese momento en específico ya. Así que... Sí que lo recomendaría. Al principio tomáoslo a broma. Y luego ya... Ya veréis que mejora bastante. De nuevo. Al prota le falla eso de que es muy prota. Pero como el resto de personajes no les afecta el hecho de que es muy prota. Como puede ser Dragon Ball. Como puede ser... Harry Potter. Como puede ser Toji no Miko. Que los personajes que ordenan al prota se ven afectados de ese... Porque es el prota. Suceden cosas del prota. Pero al resto también. En este anime no tanto. Sí que hay ciertos personajes que siguen ese régimen. Un par. Pero... No suele cumplirse esa regla. Por mucho que sea el prota... Si alguien tiene que morir, morirá. Si algo tiene que salir mal, saldrá mal. Aunque sea el prota. ¿Sabéis? No sé. Está bien llevado el tema de que el prota sea el prota. Es como al principio en Death Note. En principio en Death Note el prota es el prota. Kira es Kira. Pero está bien llevado. Por lo tanto es un anime que recomiendo. Sí. Bastante además. Sobre todo porque... Estoy seguro que mucha gente lo infravaloró al principio. Pero... Está bien. Está bastante bien. Lo he disfrutado bastante. El segundo opening me gusta más que el primero. Tengo que verlo conmigo hacerlo. Sí. Hablo de openings porque como me estoy viendo datos openings. Siempre pues... Me... Ahí estamos. Y vamos a pasar a la siguiente ya. Al último. ¡Ay! Qué bien me lo he pasado con este. Sobre todo porque me he leído el manga y puedo... Puedo reírme mucho de gente. My house soy yo 7. A ver. Voy a acomodarme en la silla. Porque quiero callar bocas. Hay gente que critica este anime por ser demasiado edgy. Y que en el primer episodio todo lo malo que le puede ocurrir a la prota le ocurre a la prota. Vale. Vamos a empezar por enviar a la mierda ese argumento de que la gente critica eso como si fuera algo malo. Los administradores de sitio dan el poder de Majusoyo a las más desgraciadas. ¿Por qué? Esto es un spoiler como una casa de grande. Entre comillas. Porque esto es del manga. Aviso. Lo... Lo dicen ligeramente en el anime. Pero esto es del manga. Saltaos un trocico, ¿vale? Del vídeo ahora. Unos 40 segundos o así porque... A ver. Empieza el spoiler, ¿vale? 40 segundos o un minuto. Empiezo. Necesitan desesperación, odio, rabia, sed de venganza. Todas esas mierdas. Tristeza. Todo eso para alimentar a la Majusoyo reina que es la que manda sobre los administradores. Y todo eso... ¿Cómo lo consigues? ¿Cogiendo a la persona más feliz del mundo y arruinando la vida? No. Coges, buscas a los más desgraciados posibles que se les haya acumulado toda la mierda posible. Como a la prota. Y les das varitas. Hay otros personajes que no tienen tanta desgracia y aún así están jodidos. Pero hay dos o tres que su vida es una mierda, pero vamos, a niveles bestiales. Y por eso salen, por eso son Majusoyos de este anime. Porque eso es lo que buscan los malos, entre comillas. Bueno, malos, sí. Al fin y al cabo son malos. Cada uno tiene... De nuevo. Aquí cada uno tiene sus intereses. Esto es como si habéis visto Infinity War Thanos, algo parecido. Por lo tanto, criticarlo por ser Ultra Edgy no me parece correcto. Es Edgy, sí, totalmente. Eso Majusoyos, sí. Majusoyos de... De... Dibesid terror, pero no es terror tampoco. De tristeza, por así decirlo, pero... ¿Sabéis lo que os digo? Tiene que ser así porque... En la trama tiene sentido que sea así. No es algo que simplemente... Lo hagan... Solo por... Oh, vamos a poner gente súper triste a sufrir. No, tiene sentido. Y si tienes el manga tiene un sentido bestial. Yo voy al día con el manga. Y... Ay, no quiero meterme a hablar con el manga, pero es que... Solo por callar bocas. Veo gente criticándolo un montón por eso. Para empezar, es un Majusoyos. Luego están los que dicen... Es una copia de Madoka Mágica. Y cuatro leches. Se parecen dos cosas. Hay Majusoyos. Y es un anime oscuro. Ya está. No se parecen absolutamente nada más. O sea... Y en que muere gente. Vamos, porque es oscuro, me refiero. O sea, Majusoyos Madoka Mágica no es el anime Majusoyos único. Y que nadie puede hacer más Majusoyos, compañeros. Deja de decir que es una copia. Porque no lo es. Y deja de decir que es Eji porque sí. Porque tampoco lo es. En la trama os leéis el maldito manga, si queréis. En vez de hablar sobre el anime únicamente. Que a propósito... Ah, no quiero hablar sobre el manga. Pero es que me siento obligado. Porque sinceramente... A ver. El anime como tal. Vamos al momento... A ver. Hablemos un momento solo sobre el anime como tal, ¿vale? Solo como el anime como tal, ¿vale? Vamos un momento. Me relajo. Solo el anime. Está bien. Punto, ¿vale? Solo el anime está bien. El final... Un poquillo rebuscado. Ahora veremos por qué. Si solo miro el anime, un 7. Un 7, ¿vale? Un 7. Freezer Samada. Si solo vemos el anime, las reviews tienen razón. Si solo vemos el anime, es muy edgy. Y hay cosas que no tienen sentido. Vale. Pasemos a hablar un poquito sobre el manga. Quitan del manga unas cosas importantísimas. Eliminan un par de personajes importantísimos. La vida de la prota no es tan tan mierda como la pinta en el anime. La exageran mucho. En el manga es un poco más realista. Hay cambios que hacen en el anime que son bestiales. Mi pareja es canon en el manga. Y en el anime casi llega a serlo. Pero no lo es de verdad. No sé. Todo en el manga es maravilloso. Ese manga estoy cogiendo un vice enorme. El problema es que voy al día. Y estoy sufriendo cuando veo animes al día. Voy a animes mangas. Pero en serio. Si queréis criticar el anime. Miraos el manga. Porque es infinitamente mejor. En todos los aspectos. Pero con una diferencia abismal. O sea. Vale. Hubo una interrupción. Tuve que bajar a subir la compra. Pero bueno. Ya estoy de vuelta. Estaba hablando. He cortado un pequeño trocito. Que es donde se oye todo el timbarrazo. Pero estaba hablando justo de que si os veis el anime. Antes de ir al manga. Os va a ser como un spoiler bastante grande. Porque los dos últimos episodios. Bueno. Los dos últimos no. El penúltimo. Porque el último se lo inventa totalmente. El penúltimo es un spoiler bestial. De la parte que va a salir ahora del manga. ¿Vale? O sea. No es exactamente. O sea. No ocurre exactamente igual en el manga que en el anime. Pero. Lo que ocurre como tal. Lo ocurre parecido. Y uy. Cuidado. 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 Porque. Yo llegué al final del manga. Y dije. Coño. Me he comido un spoiler al ver el episodio 11 del anime. Pero vale. No sé muy bien por dónde estaba yendo. Además de eso. O sea. Me he perdido ya bastante el hilo. Una vez que. Sí. Lo he vuelto a escuchar. Pero. No sé. No sé qué más. Si quería comentar algo más o no. Mayormente. Por favor. Leos el manga. O sea. Lo vais a disfrutar. Seguramente acaba diciendo algún vídeo sobre manga. Sí. Hablaré bastante. Sobre Site. Se me ha usado yo Site. Porque lo vale. Lo vale. O sea. Uf. El manga tiene unas. Unos toques. Unos detalles. No sé. Disfruto mucho con el sufrimiento del hermano de la prota. Porque es un capullo integral. Además de eso. Es siempre añadido ahí. Como plus. Como regalito. Y poco más. Hasta aquí. Estos. Otros seis animes de temporada. Según me hayan terminando. Ya sabéis. Seguiré subiendo vídeo. Y. Ya está. Por ahora. ¿No? Hasta el siguiente vídeo. No hay más que hablar. Veo. Estos animes si queréis. Ya sabéis. Mi recomendación. Mejor su Site. Por favor. El manga. Mejor. En serio. Si no os coméis el spoiler. Y es una putada. Y hasta aquí el vídeo. Hasta el siguiente. Adiós. No. 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 ¿Qué? 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 Ahí.